La bancada progresista del Parlamento del Mercosur, Parla Sur, manifestó su solidaridad ante la situación que se vive en la Embajada de México en Bolivia a través de un comunicado, donde denuncian que las actuales autoridades ejecutivas del Estado Plurinacional de Bolivia están desconociendo tratados internacionales que garantizan la seguridad de las embajadas y cuerpo diplomático, como se evidencia en el cerco a la Embajada de México en La Paz. En este sentido, destacaron que las actuales autoridades ejecutivas del Estado Plurinacional de Bolivia han venido adoptando medidas que agravan la crisis política, como la amenaza sobre las embajadas, el retiro de Bolivia de la CELAC y el ingreso al denominado Grupo de Lima. Sentenciaron que debido a la persecución a autoridades y líderes de organizaciones sociales afines al MAS, no existen las debidas garantías para encarar un proceso electoral transparente y democrático. Finalmente, la bancada progresista en el Parlamento del Mercosur se mantiene en alerta ante el agravamiento de la crisis en el hermano país y hace un llamado a los gobiernos del bloque para que demanden la protección de las embajadas, cuerpo diplomático acreditado y dirigentes del MAS en Bolivia.